El yucateco que puso en alto el nombre de su estado, posee el primer deportista en la península en cruzar nadando el canal de la mancha. Tiene un nuevo reto deportivo, Carlos Franco Cantón, nadador de aguas abiertas, logró hacer historia atravesando el canal de la mancha, que divide el sur de Inglaterra con el norte de Francia, convirtiéndose en el primer yucateco en lograr la hazaña de nadar 50 kilómetros en 17 horas. Fue un trabajo intenso de dos años, no es un trabajo solo de Carlos Franco, este personaje también es un trabajo de equipo, que intervinieron muchas personas como mi entrenadora Nora Toledano, mi callaquista Don Raúl, mi nutriólogo Fernando Ferreiro, mi esposa Ligay Ferrer, el capitán del barco Salmonelli, el visor John Thor, o sea, fue un grupo de gente que me llevó a poder terminar esta hazaña. En entrevista con Antonio García, reveló que como deportista se alimenta de los nuevos retos y por ellos reveló su nuevo objetivo denominado la triple corona. Y como deportista pues esto no acaba, yo tengo que seguir alimentándome, tengo un nuevo hashtag que es Yucatán hacia la triple corona, que que es esto, son realizar otros dos mares emblemáticos que es cruzar el canal de Catalina y el otro no es mar, es en Manhattan, darle la vuelta a Manhattan, que son 49 kilómetros, todos a temperaturas bajas, son aguas frías y eso es mi siguiente reto personal, como deportista. Carlos Franco pretende atravesar braseando el canal de Catalina, entre la isla de Santa Catalina y la ciudad de Los Ángeles, California, con una distancia mínima de 33.7 kilómetros. También se impuso como objetivo cumplir la travesía de rodear la isla de Manhattan en sentido antihorario, siguiendo un circuito establecido con distancia mínima de 45.8 kilómetros y una temperatura en el agua de entre 18 y 22 grados Celsius. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.